Saludos mis seres queridos, les enviamos bendiciones de amor y de luz en este momento de la hora y los invitamos a abrir sus corazones a nuestro mensaje para ustedes. Queridas, queridos, en este momento sus corazones siguen abriéndose cada vez más a la más alta frecuencia de vibración del amor. A medida que abran sus corazones serán capaces de tener más experiencias amorosas para que entren en sus vidas. Ese amor es la respiración que inhala y exhala la misma fuente, la fuente misma. Tu corazón está listo para recibir y experimentar el amor de la fuente y expresar este amor en tu realidad. Ustedes son la expresión y la extensión de la fuente y con ello tienen la capacidad de expandir la vibración del amor con cada respiración, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada palabra y con cada acción. Comiencen a establecer su frecuencia de vibración del amor, enfocándose ustedes en el centro de su corazón con mucho amor desde el comienzo de la mañana. Sientan el zumbido sutil de esta energía, continúen perpetuando esta energía del amor a medida que avanza su día. Si la energía disminuye, diríjela gentilmente y céntrate de nuevo en el amor, colocando tu mano en el centro de tu corazón y tomando respiraciones lentas y profundas. Con cada inhalación y exhalación, céntrate en el amor. Esto permite más y más experiencias de amor en tu vida y eleva tu realidad a dimensiones superiores. Sepan que todo está bien, mis bien amados, bien amadas. Bienvenido a casa. Estamos caminando a tu lado en cada paso del camino. Queridos, queridas, ustedes siempre son amados sin medida alguna. Yo soy el Arcángel Miguel y les traigo esta gran verdad. Gracias, queridísimo Arcángel Miguel. Que así sea. Amén.